En cada enero Martí vuelve transformado en arte. El tributo llega desde diferentes manifestaciones culturales, pero sin dudas uno de los mayores atractivos está aquí, donde la imaginación infantil le reserva sitiales de lujo. Mira la obra que hice, gracias a mi papá, que él me enseñó todo lo que yo sé hasta ahora de las artes plásticas. Es bellísimo trabajar con las artes plásticas, porque es una cosa que define sentimientos, define muchas cosas dentro de una persona. Las obras que ahora tienen en pantalla conforman la 28ª edición del Salón Provincial de Plástica, de donde crece La Palma. Muestra que esta vez recibió centenares de trabajos provenientes de todos los municipios granmenses. Muy inspirado en la época de los mambices, como se puede apreciar en el dibujo al lado de su caballo, y mediante varias cosas que me apoyé y terminé ese dibujo. El jurado otorgó 11 premios y 7 menciones. Los ganadores del primer nivel fueron Lauren Ramírez, Junior Alberto Diegues y Lucas Sánchez, provenientes del municipio de Jiguaní. Mientras, los puestos cimeros entre los concursantes de 9 a 11 años de edad los alcanzaron Diana Rosa Blanco y Sandra María Camejo, de Bayamo, así como la niquereña Amanda Domenech. En el tercer nivel lograron primacía Noemí Beritán, Jonathan Heredia e Hilde Arierdis Fernández, quienes proceden de Río Cauto, Niquero y Guisa. La enseñanza especial por su parte premió a Ivette Arias y Mayler Santos, de Yara. El de donde crece La Palma estará abierto al público hasta febrero próximo. Las obras reconocidas aquí representarán a Granma en la venidera edición del Certamen Nacional, que con el mismo nombre sesiona cada año en la Galería de Arte Benito Granda Parada de Jiguaní. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.